Pero otro tema que podría surgir en el Consejo Municipal es la violencia que vivimos el fin de semana largo aquí en la ciudad de Chicago. Se lo contamos en el noticiero. Más de 60 personas recibieron disparos y 11 fallecieron como víctimas de la violencia armada. Anoche, el nuevo Consejo del Distrito de Policía, 19º, celebró esta primera reunión comunitaria sobre seguridad pública. Vecinos de Chicago tuvieron la oportunidad de compartir preocupaciones. Activistas comunitarios aseguraron que el patrullaje adicional y los programas orientados a la juventud no fueron efectivos durante este fin de semana feriado.